Por suerte salimos victoriosos otra vez y como siempre quisimos jugar al fútbol del minuto a cero pensamos jugar fútbol y volver a nuestro juego que siempre hacemos. ¿Dónde estuvo la clave hoy para el triunfo? Confianza, mucha confianza, actitud, garra y sobre todo el fútbol que tenemos, que volvimos a hacerlo de vuelta. Mucha cabeza y bueno, por suerte salimos victoriosos. Me imagino que este es el juego que quieren demostrar, más allá de que por ahí no es muy regular, ganan uno, empatan, ganan, pierden. Sí, esta ronda empezamos medio con el pie izquierdo, pero bueno, por suerte estamos agarrando más confianza y vamos a volver a vuelta a ganar todos los partidos, si Dios quiere. ¿Para alguien en especial los goles? Para mi familia y para todo lo que me apoya, la hinchada. Gracias. 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 Gracias.